digital a través de ultra 92 estamos en la en la sección deportiva y esta semana ha estado matizada por muchas noticias interesantes tanto en el béisbol como en la en el básquetbol a nivel del béisbol a albert pujol llegó a una meta y su historia esta semana 2000 carreras empujadas cinco jugadores con el pasar del tiempo de la historia del béisbol solamente han empujado cinco carreras dos mil perdón perdón solo cinco empujado dos mil carreras disculpen cinco estantes oye que grande ha sido este hombre y cabe destacar carrera de de holestar de salón de la fama seguro cabe destacar que de esos cinco dos son dominicanos y que nos decusen los venezolanos los puertorriqueños y vaina pero dos son dominicanos el gran el grande alex rodríguez que para mí mejor jugador que ha pisado las grandes ligas en toda su historia eso es caben en discusión pero es para mí y a los mejores a los pujol también ha sido un buen pelotero un pelotero limpio como cuántos años le quedan a lo el pujol bueno siendo productivo bueno te soy sincero empujando hasta la ochenta carrera te soy sincero y veinticinco tú sabes que él le va a pasar a de rodríguez rodríguez tiene acumulación de números y acumulación de números le va a pasar te voy a ser sincero o sea que yo digo la cosa como son 89 carreras tú crees que tú eres muy objetivo empujó 89 carreras bueno hasta cuando el contrato de él bueno tiene tres años de contrato entonces pero todavía los 43 años el estado notable pero leía yo en el periódico esta semana hace dos días aproximadamente su proporción de carreras empujadas en lo que tiene con anaheim y viene le voy a decir algo sinceramente y es dominicano y todo pero hay que decirlo ese contrato con anaheim fue un atraco un atraco fue él no ha sido el mismo jugador con anaheim que fue con san luis fue un atraco no porque no digamos un atraco recuérdate que está estipulado y muchos no quieren entender la major league baseball como todo el deporte en eeuu es un negocio exacto estamos hablando que en su momento era el mejor por estar del béisbol sí un pelotero completamente limpio durante más de 15 años la cara del béisbol sí pero sabemos que a pasar de los años ya con 37 años 38 años la cosa va pasando por supuesto no y el rendimiento el rendimiento baja tan como dice el colegio de rafael para mí él va a seguir porque observamos quedan tres años de contrato de 30 millones en estos momentos y son malos para nada está bateando 2 0 5 estamos hablando que ya es un atraco un atraco pero no es un atraco si observamos que en su momento que fue no es lo que representó en ventas en su momento publicidad que a los 10 años si observamos la carrera del pujor ningún jugador del béisbol en sus primeros 10 años ha colocado el número que ha colocado entonces que observamos si observamos lo que ha pasado con los demás que hizo es una oferta en la mesa un buen partido de matrimonio y lo acepto a nadie le dio demasiado es así a nadie le dio no pero no fue que le dio demasiado en ese momento pero eso lo provocó barry bones porque si barry bones después de los 35 años fue que dio palo en la grande liga pero no todo el mundo barry bones exactamente es que por lógica con el pasar de los años tu rendimiento productivo va descendiendo va descendiendo entonces qué pasa que con él hay otro factor el factor lesiones las lesiones sí sí han ido acabando le han limitado le han dado duro la lesión exactamente entonces yo lo que pienso es que eso ese dinero ese contrato hace rato canajay le sacó ese ese hace rato porque ahora mira yo creo que la diferencia entre él y los demás es que cuando caen en ese eslon y bajan el rendimiento por la lesión en la salud y todo eso se empujan entonces él se ha mantenido así limpio se ha mantenido limpio pero yo creo que él va a salir de ese eslonco un señor un señor del béisbol alberpujol y eso y es un tipo también que es cristiano creyente en dios y yo espero yo pienso que por eso es difícil también que él incurra en esos en el uso en el uso de sustancia prohibida exactamente señores en el mundo del deporte también pero y del béisbol ustedes saben que todos los equipos que ganan cada torneo que se gana ya sea en baloncesto pelota lo que sea hay que ir donde el presidente a la casa blanca si aquí gana el 6 tiene que ir al palacio nacional cierto si eeuu gana boston celti la nba tiene que ir a la casa blanca si ganan las águilas que ojalá duren 10 años otra vez sin ganar o ganando david tienen que ir al palacio nacional entonces boston los medias rojas de boston ganaron la serie mundial año pasado y debían ir a la casa blanca al señor donald trump señores y adivinen qué pasó qué pasó david cuéntanos si alguno juidero que sea que ha estado ocurriendo desde hace dos años hay un grupo que no quiere ir hay otro grupo que no quiere ir entonces así ocurrió y los latinos se han negado a asistir a la casa blanca y también una gran cantidad de peloteros negros también es que el hombre es un azote entonces eso empezó tener con la casa empezó cuando el pelotero de los atléticos de okla tuvo una acción ahí luego el presidente habló sobre eso y enciendo peloteros de color y latino que y no solamente pelotero atleta en general de cualquier deporte fútbol americano nba podemos darlo cuenta que google en este no fue que bien duran o fue steven carrey yo creo que yo creo que el equipo no fue a la casa blanca hacer la visita a hacer la visita que ya es por costumbre que se hace entonces yo espero que en lo adelante ese problema se solucione verdad porque eso es una cultura muy bonita en verdad si mira con respecto a ese tema en esta semana salió un comunicado o una opinión de david ortiz que respaldando a los jugadores latinos que han decidido no asistir a la casa blanca o sea yo creo que es una un bonito gesto por parte de david tocayo por supuesto apoyando a los jugadores latinos porque es que los jugadores latinos y como todo en latinoamérica hemos sido maltratado humillado por el por el presidente trump es así si una de las cosas una de las cosas más notables fue el dirigente a los peores cortorriqueños que no asistió a este a esta actividad tan bonita pero también apoyando la causa no sí y la causa por el maltrato por la forma de comportarse el presidente trump entonces lo que van a dar la mano a él que siempre lo ha maltratado desde que llegó ha sido humillando a los latinos entonces ahora no le van a dar la mano es así aquí yo tengo textualmente las palabras de david de david ortiz él decía que a la escora está en una posición muy difícil y el ir con y el ir ahí como si nada hubiese pasado es duro es como ir a darle la mano a tu enemigo piensa lo de esta manera todas las cosas que han pasado desde que es presidente la gente está enojada y molesta trump nos ha dividido como país y así es como se siente esas fueron las palabras del dominicano david ortiz en apoyo total y como un líder que es él david ortiz tenía que hacerlo exactamente yo lo veo muy bien bueno y continuando ahora en el fabuloso mundo de la nba el show el baloncesto que ha estado en esta semana candente de verdad háblame de eso hablando de todas las distintas series ya la serie de milwaukee boston lamentablemente al hall ford que venga que se ponga a practicar para que venga el mundial ahora en el mes de agosto septiembre y a cartón lo veo como que no le interesa no no le veo interesa cartón de participar pero ya el equipo de milwaukee descalificó al equipo de boston están esperando entonces que se define el campeón el ganador de la serie entre toronto y filadelfia que está empate tres a tres 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 entonces por el otro lado también anoche en un juego que houston demostró que es un equipo plumu y malo equipo malo es porque sin sin kevin duran stefan curry teniendo un juego malísimo sí y y le jugó con la banca le jugó que le cambió la estrategia y le jugó con la banca y houston con su equipo completo y no le pudo ganar ese juego ayer a un equipo malo malo lamentablemente yo creía que houston tenía 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 toda la oportunidad de de verdad de ganarle esta serie a golden state con esa lesión de duran como venía jugando que en la serie aparte después del segundo de la segunda mitad del juego de ayer stefan curry venía jugando de manera no muy mal en la serie y clayton son en los dos últimos juegos apretó un poco clayton son los dos últimos juegos incluyendo mucho más el juego de ayer que él como comentábamos fuera del aire él no juega bien en la ruta en la ruta no juega nada bien en la ruta es otro clayton son pero entonces cuál va a ser el final entonces ahora las estadísticas mañana y los pronósticos mañana juegan portland y denver para definir ya el ganador de esa serie para pasar a la final de conferencia en el oeste el equipo ya ha sembrado de golden state contra el ganador de portland o denver que juegan mañana entiendo que denver eso entiendo que denver porque va a jugar en su casa tiene la tiene la delantera para ganar ese juego yo les recomiendo que no se confíen mucho no porque no otra no sorprendido por otra no sorprendido de verdad de la forma que ha jugado en los playoff sí y el otro el otro macho me gusta más el de ese juego de philadelphia y toronto es un juego de que va a sacar mucho donde ese juego en toronto en toronto yo creo yo creo que ese juego lo lo ganan los raptor si yo creo que caway lena de la que ha jugado uno playoff mi hermano que el tipo que subió un nivel saiyajin de verdad sorprende en su casa juega mejor que en la ruta y él sorprende como hizo play toson ayer créeme que va que va a ganar el juego sí yo creo que ese tipo pero la final de la nba se visualiza milwaukee y golden state eso es lo que yo creo que golden state se lleva a denver por la experiencia sí sí ya el equipo que desde mi punto de vista podía tumbar a golden state era houston rocket y y se quedaron cortos otro campeonato se quedaron cortos entonces y de marco cocin dice que él va a jugar en la final en la final él dice que él va a jugar en la final eso 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 me pinta batida fácilmente rafael les pida esto ya que se nos acabó el tiempo la mañana no nos alcanzó el tiempo para tratar el tema de de dennis rockman pero vamos vamos a tocarlo un minuto un minuto ahí que ni todo el equipo mira dennis rockman ese hombre no sale de una o dennis rockman es un caso especial y ahora lo han acusado de participar en un robo y con la personalidad que tiene no lo dudo oye puede ser mentira y cualquiera no se duda y su amigo no 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 y no va a meter la mano por él el presidente de corea por eso que ellos son él es socio claro que sí el de tirarle por whatsapp de para acá beben un wiki que coge de oye de eeuu para corea oye que abusador sí son pana full son pana full y siempre él siempre él siempre tiene esa personalidad la verdad que él le gusta llamar la atención no dennis rockman ha creado una fama tremenda y esa esa fama nadie la quisiera no 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 se se lo asegura el hombre como que busca cualquier cosa para sonar sí sí para sonar él dura un tiempo sin sonar y él busca la forma de sonar y de mala forma así bueno pues hemos llegado al final de este programa line up digital a través de ultra 92 será hasta el próximo sábado cuando volvamos a estar con todos ustedes tratando temas interesantísimo como lo que hemos tratado en el día de hoy así mismo así que hasta una próxima el próximo sábado chau j chau 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 ¡Suscríbete!